Compañeros, un cordial saludo para ustedes en el municipio de Sonzón y para todos los televidentes de Sonzón TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes. Les contamos como contexto que estamos en la unidad deportiva María Luisa Calle, en el cubrimiento de la Copa Antioquia de Patinaje. En noticias locales, el día de hoy queremos hablar del colombiado por la paz, en donde Sonzón es epicentro y protagonista. Con la participación de delegaciones de Nariño, Argelia, La Unión y Sonzón, se realizará el próximo 22 de febrero en el municipio el colombiado por la paz territorial que promueve Pro de Paz y el pacto por la paz del oriente antioqueño. El colombiado es una estrategia que propicia la equidad de género, pues en un mismo juego se intercalan hombres y mujeres en la competencia. Además, se rige por principios como la no violencia, la libertad de expresión, el respeto por el otro, el cuidado del medio ambiente, entre otros elementos que contribuyen a la integración, el intercambio de experiencias y la formación en valores. Sobre el sistema de juego, el colombiado se jugará en dos grupos, en donde los equipos con mejores desempeños avanzarán a jugar la gran final. Además de las actividades deportivas, se efectuarán actividades culturales y educativas para potenciar la información integral de los jóvenes de la región.